Vamos a seguir hablando de este tema ahora con el presidente del Partido por la Democracia, senador Jaime Quintana, además presidente del partido al que pertenece, la ex-ministra Elia Molina. Senador, gracias por este contacto. Conversábamos durante la tarde. Usted respaldaba hasta ese momento las declaraciones de la entonces ministra Molina. ¿Qué le parece que haya presentado su renuncia y que la presidenta la haya aceptado? Bueno, la ministra Molina actuó de una forma poco usual en política. Dijo lo que pensaba. Para el PP esa actitud nos merece respeto. El gobierno y el Ministerio de Salud pierden una gran colaboradora. Hay dos formas de actuar en política en general. Una es con el doble estándar y la otra es diciendo la verdad. Y esto último es lo que ha hecho Elia Molina en toda su trayectoria pública en Chile, extranjero, como una destacada pediatra. Y por lo tanto, bueno, yo valoro la valentía que tenía Elia Molina. Por supuesto, también ella tomó una decisión de poner su cargo a disposición para evitar mayores dificultades del gobierno, naturalmente, y la presidenta, por supuesto, toma la decisión de aceptarla y eso nadie lo cuestiona. Como presidente del partido, conversábamos recién con el diputado Osvaldo Andrade, quien decía que cuando hay un ministro o una persona pública, no es dueño de sus declaraciones personales. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? ¿La ministra Molina era dueña de sus dichos personales perteneciendo a un gobierno? Muchas veces los dirigentes políticos, los ministros, todo, cuando llegan al fondo, pero también hacen aseveraciones, no es cierto, de forma. Y yo creo que los seres humanos y los actores políticos somos lo que somos con todo, también con estas características. Por lo tanto, nosotros somos muy claros y celosos también de lo que son las facultades de la presidenta, no nos perdemos ni un instante en eso. El PP ha sido un partido leal y lo seguirá haciendo con la presidenta de Chile. Nosotros entendemos la decisión que ella ha tomado, probablemente no había más opción. No nos gusta, finalmente, el episodio en su conjunto. Los que atacaron en jauría a la ministra Molina son los mismos que avalaron la desaparición de mujeres embarazadas en un pasado relativamente reciente. Entonces, nosotros creemos que la ministra se va con la frente en alto y mucha gente, la nueva mayoría, muchas mujeres de las comunidades femeninas en Chile están lamentando este episodio y la manera como esto termina, porque yo creo que si hay algo positivo que tiene todo este episodio es que abrió una discusión profunda respecto de la práctica abortiva en Chile. Y eso la sociedad finalmente lo va a terminar valorando. Más allá de acatar claramente la decisión presidencial, ¿le duele que el gobierno haya aceptado la renuncia de la exministra Molina? En general, no hubiese gustado que todo este episodio hubiese sido distinto, pero las cosas son como son. La doctora Molina ha sido valiente. Ella tomó este camino de poco usual, te insisto, en política, que es decir lo que pensaba. Y creo que a nadie se le puede recriminar en este país por decir lo que pensaba. El gobierno también tenía que actuar y el gobierno sabe cuándo es que tiene que tomar decisiones y nosotros solo podemos respetar la excepción. Probablemente no nos gustará en general el contexto como todo esto se dio, pero es la vida nomás. Se respeta y Elia Molina, con quien he estado conversando durante la tarde, con quien hablé hace poco rato, para pedirle que ella siga vinculada al servicio público. Chile necesita, más allá de donde esté, en lo que va a ser este debate, necesitamos mucha franqueza y mucha valentía y Elia Molina lo tiene en sobra. ¿Payó la forma solamente, senador? Yo creo que, para uno decir cuico es una palabra muy fuerte, feo, no sé, a mí eso no me deja tranquilo. Yo creo que a veces nos acostumbramos mucho en el mundo político hablar con poca claridad, con poca transparencia, con muchas vueltas y con mucho eufemismo y creo que el lenguaje directo nos hace bien en la política. Y eso, de alguna manera, es el estilo de ella. ¿Usted cree que Elia Molina fue despedida por decir la verdad? No, yo creo que ella se le aceptó la annuncia porque, bueno, porque era una de las posibilidades y porque efectivamente los hechos dejaron al gobierno probablemente con poco margen. Usted vio la presión que ejerció durante la tarde, la derecha más conservadora, la derecha para la cual esto son un mito, la derecha que no cree que en Chile existan abortos. Y yo siento que ella ha logrado conectar con lo más profundo del sentimiento de las mujeres en Chile, que saben que efectivamente se requiere mucha talentía, como la tiene la presidenta Bachelet, y mucha decisión política como la tiene la presidenta Bachelet para encauzar este debate de fondo, que tendrá lugar seguramente a mediados del próximo mes, en enero, pero no podemos llevar adelante un debate mentiroso. Aquí tenemos que saber dónde efectivamente se producen los abortos. Yo no creo que los abortos, de los cuales no se tiene conocimiento, se produzcan en casas particulares. Senador, ¿usted cree que en el ajuste ministerial la ex ministra Molina era uno de los nombres que estaba? Mira, había sectores políticos para quienes ella resultaba una cosa incómoda en un comienzo. Cuando ella llega, no nos olvidemos que también hizo una denuncia a las clínicas privadas, porque el gobierno anterior, encabezado por el ministro Mañar, dejó muy comprometidos los recursos, muy externalizados los recursos a determinadas clínicas privadas. Por lo tanto, había sectores que claramente no la querían, había sectores que querían que los hospitales en Chile se construyeran por la vía de concesiones, todo, ojalá. Y aquí el Ministerio de la Pública mostró una gran capacidad de gestión, pero con el Ministerio de Salud, también con las obras públicas, que van a compartir finalmente estas tareas. Se decía que no había capacidad de ejecutar el presupuesto. Ahí tuve más del 90% de ejecución presupuestaria, con unos ministerios con mayor capacidad de inversión. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que la doctora Molina hizo en estos 10 meses en el gobierno. ¿Esto podría anticipar un cambio de gabinete general, senador? No, es una decisión que solo le corresponde a la Presidenta y ella verá el momento de hacerle. Nosotros vamos a respaldar lo que ella termina. Senador, usted durante la tarde, cuando conversábamos sobre este mismo tema, cerca de las 6 de la tarde, dijo, y no lo volvimos a retomar, que esta era una entrevista que había sido hecha hace varios días, más allá de la libertad que tenga un medio para publicar las entrevistas en el momento y que le parezca más oportuno. Hay varios personeros que han manifestado la suspicacia de que sea el día de hoy. ¿Qué le parece a usted? Cada uno se hace responsable de lo que dice, de lo que hace y de lo que escribe. Y si este medio guardó la entrevista varios días, bueno, es responsabilidad del medio y tendrá que ver si esa es la manera como los medios, si es el rol que los medios tienen que actuar hoy día. No, francamente, a mí eso merece duda. No tengo certeza, pero entiendo que esta entrevista fue hecha con varios días de anticipación. Senador, ¿espera a un militante de sus filas también para reemplazar a Elia Molina? Nosotros somos muy cuidadosos de las facultades que tiene la presidenta Bachelet y en ese sentido entendemos que solo ella es la que tendrá que determinar quién va a reemplazarlo de manera definitiva para las últimas tareas que tiene este ministerio por delante. Nosotros tenemos palabras de agradecimiento, de valoración, de cariño por la doctora Molina, por lo que ella representaba, por su trayectoria pública impecable en Chile y en otros países de Latinoamérica. Y, bueno, el gobierno pierde una gran colaboradora, pero yo sé que donde esté ella va a estar siempre apoyando la decisión política de la presidenta Bachelet de cumplir con las mujeres de Chile con una nueva legislación buscando la interrupción del embarazo bajo ciertas circunstancias muy excepcionales. Muy bien, senador. Muchísimas gracias por este contacto, senador Jaime Quintana desde Temuco con esta entrevista y las reacciones, por supuesto, a la noticia de esta noche, la renuncia y la aceptación por parte del gobierno de la salida de la ya ex ministra de Salud, Elia Molina. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.